Yo no lo entiendo, no entiendo el enorme interés que tiene, pero me habéis dicho todos, cuando hemos hecho el previo arriba, no te lo puedes saltar. Que gusta mucho. Que gusta mucho, que sube la audiencia. Eso es claro. Que sube cuatro puntos la audiencia. Bueno, subamos cuatro puntos la audiencia. Inmediatamente, sí. Pero ¿por qué? ¿Qué le pasa? Yo lo que pasa es que temo que nos den una explicación como Pepe y Per en el balcón y sea una enfermedad muy aburrida y se nos acabe la diversión. Porque la cantidad de conspiraciones y de cosas que se están diciendo, es decir, lo último es que ha salido una imagen del sábado, un vídeo que también es una foto, comprando cerca de Windsor, donde viven, ¿no? Y entonces Kensington Palace dice, bueno, ya con esto quedan las especulaciones. Sujétame el anís del mono. Que dicen que no es ella. Las especulaciones que se han producido han sido, por ejemplo, la primera y la principal y la más grave es que podría estar muerta. Esta es una especulación. Sería gravísimo, de hecho. Eso sería lo más grave. Eso ya lo más grave. Pero bueno, ha tenido diferentes enfermedades de todo tipo. Ha donado un riñón. Ha donado un riñón. Al rey. Al rey. Se ha cortado el pelo y hasta que no le creciera no podía salir. Claro. Eso es. Todas estas cosas. Es verdad que a esto... Se la ha encontrado en Murcia, ¿no? Se la ha encontrado en Murcia, sí. ¿Se la ha encontrado en Murcia? Sí, porque salió una foto de un tuitero murciano donde se veía al rey y al príncipe plantando un árbol y se veía un montón de tierra y dice, pues la están enterrando. Todo esto se produce porque no han dado en ningún momento información, salvo cuando desapareció, que la habían operado. Y luego pusieron una foto que era un montaje, y se supo que era un montaje, para aclarar una cosa que no estaban aclarando nada. A lo que yo me pregunto que quizá, que quizá que ya sé que no es el tema, es posible que toda la gestión comunicativa lo ha podido hacer Miguel Ángel Rodríguez. Seguramente ha sido eso lo que ha pasado. Pero Pablo, una cosa, para que veas cómo es el tema, este fin de semana tuve una comida y me dice una amiga mía de Zaragoza, me dice, pero bueno, cuéntamelo de Kate, ¿qué pasa? Y le digo, a ver, ¿qué trabajo en el hormiguero, no? ¿Va que encampadas? Yo qué sé, ¿qué le pasa a Kate? Si lo supiera, tendría allá, vamos. Tengo una noticia que sí que sabemos. Estopa acaba de colgar el No hay entradas.